Hola, yo soy Marcela Criado, soy consultora de juice de aromaterapia. Hoy día les quiero presentar la receta de Gostiones a la palmesa. La historia de esta receta es muy divertida porque me recuerda cuando éramos jóvenes, hace por lo menos unos 20 años atrás, una época de juventud, cuando éramos ricos y famosos y solteros y hijos con mi marido y un amigo. Ya, esta receta en realidad es súper fácil, lo único que lleva a medida es 200 ml de crema con medio kilo de estrés. Entonces primero vamos a poner la crema. Vamos a exprimir un poquito de limón. Me gusta también el sutil porque tiene otro sabor, pero también puede ser el normal. Listo. Luego, tenemos que poner un chorrito de hino blanco, que no es mucho. La idea es que le sabor, pero que no se coma el sabor de las opciones. Le voy a poner un poquito de pimienta. Esta es una pimienta semi gruesa y le echamos un poquito de sal. Yo ahí le echo al ojo, por eso me lo pongo en la mano. Se tienen que unir bien los ingredientes. Fijan, la crema empieza como a espesar con el limón. Y le vamos a poner un poco de queso rallado a esta mezcla. Deben ser unos 200 gramos de queso parmesano. Puede ser con otro tipo de queso rellenito, pero de los duros que se rallen. Y sería todo. Y ahora esta mezcla le vamos a echar mejor las opciones a esta mezcla. Estas opciones están descongeladas de forma suave. Se sacan del freezer, se ponen en el refrigerador y pasan toda la noche. Esto también lo vamos a salpimentar un poquito. También le vamos a tirar otro poquito de jugo de limón. Vamos a salir igual que una ensalada. Aquí yo estoy aliñando más o menos un kilo de opciones, pero en verdad esta cantidad de mezcla es para medio kilo. Voy a poner la mitad, voy a poner la mitad de los opciones. Como el jugo de los opciones para que también tenga un poquito más de... De suavidad, aquí queda un poquitito más líquido. Y revolvemos otro poquito. Bueno, ya esta receta nosotros la comíamos cuando carreteábamos en el departamento de recién casados. Más este amigo que ya nos juntábamos, comíamos y después pasábamos la noche en banda jugando algún tipo de juego de mesa. Y ahora tenemos que emplatar. Y como buena mamá, uno va repartiendo equitativamente para todos los comensales. Si no, no vale. La presentación es súper importante porque eso también hace que sean apetitosos. Un plato bonito más gana comérselo. Aquí le echamos el resto de queso rallado encima para taparlo. Pues la idea después es meterlo al horno y gratinar. Le puse timer 10 minutos. Miré, le faltaba un poquito, otros 5 minutos y ahí ya estaban listos. Bueno, están listos los opciones. Los dejamos reposar un poquito. Una copita de vino blanco y estamos. Ya. Me quedaron ricos. Mmm. Mmm. Tan exquisito. Esto ha sido todo. Esta es la receta. Yo te la recomiendo. Para mí es un agrado hacerlo. Y es un agrado también compartir estas recetas con la familia, con los amigos. Y ahora ustedes las pueden preparar también en su casa. No estaba bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos. Es. Gracias.